Razzni significa hazme bailar Y durante todo el show vamos a llevar a cabo ese significado Y como la música dice y transmite cosas que las palabras no pueden Cuando las palabras se van, la música comienza Aplausos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!